Te suplico que yo te imite en la pureza de mi alma y cuerpo. Oración a Santo Domingo de Guzmán. Oh glorioso Patriarca Santo Domingo, Gloria de España, Amparo de la Fe y Fundador de la Sagrada Orden de los Predicadores. Tu nacimiento fue lleno de prodigios divinos, tu niñez amable, tu vida admirable, tu doctrina más del cielo que de la tierra, con la cual y con los ejemplos de tus heroicas virtudes e innumerables milagros que el Señor obró por ti, convertiste a la fe católica a innumerables herejes, reformaste las costumbres extraviadas de los fieles, instituiste una orden de varones apostólicos que sustentasen la iglesia que amenazaba en ruina y llevase por la redondez de la tierra la doctrina del Evangelio, resistiese a los enemigos de la fe y fuese sol y luz del mundo. Yo te ruego y suplico, oh Padre Santísimo, que me alcancéis la gracia que aquel Señor que te adornó de tantas y tan grandes gracias y virtudes, para que yo te imite en la pureza de mi alma y cuerpo y en aquella ardentísima caridad con que tan amablemente llorabas los pecados ajenos y te castigabas por ellos, y quisiste ser vencido por rescatar el hijo de la viuda y deseaste y procuraste ser mártir por el Señor. Y aquella profundísima humildad y menosprecio del mundo en la penitencia, en la mortificación de mis presiones, en la oración y devoción a la Santísima Virgen Nuestra Señora, que tú en tan sublime grado tuviste para que siguiendo tus pisadas con tu favor sea partícipe de tus altos merecimientos y de la corona que tú posees en el cielo. Amén. Si te gustan estas oraciones de los santos, suscríbete, regálame un bendecido like y comparte. ¡Gracias!